Bueno, ahora sí quiero agradecer la enorme generosidad de Lucho González que se ha quedado. Tremendo gol hiciste. Sí, salió, pero bueno, de mucho no sirvió porque no conseguimos los 3 puntos que era lo que vinimos a buscar. Hicimos un primer tiempo muy bueno, comenzamos el segundo como para poder marcar el segundo gol, no lo convertimos y bueno, después ellos empataron también con un gran gol y el partido cambió completamente. Lo raro que decían Sebastián y Diego, el mejor momento de River apareció cuando lo dio vuelta estudiante. Sí, creo que sí, el segundo tiempo empezamos muy bien y creamos 2 o 3 situaciones claras de gol, no sé si fue un poco de confianza o no que nos hizo esperar un poco y bueno, ellos convirtieron en un gran gol también que nos empataron y ahí como dije, me parece que el partido cambió completamente. Jugaron contra un buen equipo, pero probablemente entiendas esta pregunta, es raro verlo a River perder 2 partidos seguidos, habían ganado la Libertadores, habían ganado la Zuruga, el equipo tenía buenos rendimientos, quizás mal acostumbraron a mirar los partidos de River. No, por lo que se venía haciendo, obvio que es raro, pero nos duele porque vinimos a buscar los 3 puntos, queremos seguir peleando el campeonato, matemáticamente todavía hay posibilidades y faltan partidos, así que bueno, obviamente que no vamos tristes con una nueva derrota. En una lectura, en primera instancia, puede ser que uno se afloje un poco después de los viajes que tuvieron, el campeonato obtenido. Sí, pero no es excusa, obviamente que psicológicamente no es fácil, pero ya tuvimos una semana para descansar bien y preparar bien este partido, así que nada, ahora pensar en la semana, hacer nuevamente lo mismo y intentar conseguir los 3 puntos en el próximo partido. Felicitaciones por el gol. Gracias.